Recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Universo Biblionauta. Les recuerdo que estamos en este espacio para hablar de los libros que más nos gustan y en esta ocasión les tenemos un destino muy especial. Es el diario de un gato asesino, escrito por la autora inglesa Anne Fine. Este diario es muy especial porque en la voz de un gato nos damos cuenta de sus vivencias día a día. Es una historia tan magistralmente escrita que incluso el final, que no se los voy a decir para que ustedes tengan muchas ganas de comprarlo, conseguirlo y leerlo, incluso se ha manejado como historia a través de estas historias que son como de superación personal a través de redes sociales. Uno de los aspectos más interesantes que a pesar de que es un libro que está recomendado para los chicos que apenas empiezan a leer, yo lo he trabajado con estudiantes de preparatoria e incluso de universidad para entender el tono cuando hablamos del estilo literario porque hay un tono muy particular en el uso de la primera voz, de la primera persona en términos narrativos pero también en el estilo irónico. La ironía es un elemento fundamental en este cuento y voy a leer un fragmento. Está bien, está bien, cuélguenme, maté al pájaro, por todos los cielos soy un gato. Mi trabajo prácticamente es andar sigiloso por el jardín tras los dulces pajaritos de antojo que apenas pueden volar de un seto a otro. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer cuando una de esas pelotitas emplumadas revoloteantes casi se arroja a mi boca? O sea, de hecho, aterrizó en mis garras. Me pudo haber golpeado. Está bien, está bien. Le di un zarpazo. ¿Es esa una razón para que Ellie llorara tan copiosamente sobre mi pelambre que casi me ahoga y me apretara tan fuerte que casi me asfixia? ¡Ay, Tufi! Dijo ella, todas sollozos, ojos enrojecidos y montones de pañuelos mojados. ¡Ay, Tufi! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? ¡Soy un gato! ¿Cómo iba a saber que haría tanto lío? La madre de Ellie corriendo apurada por periódicos viejos y el padre de Ellie llenando una cubeta con agua jabonosa. Bueno, bueno, tal vez no debía arrastrarlo adentro y dejarlo en la alfombra y es probable que las manchas no se quiten nunca. Así que cuélguenme. Martes Disfruté bastante el pequeño funeral. No creo que ellos quisieran que viniera, pero después de todo, el jardín es tan mío como suyo. De hecho, yo paso mucho más tiempo en él. Soy el único miembro de la familia que lo usa apropiadamente. Y ni siquiera me lo agradecen. Deberían oírlos. El gato está arruinando mis macizos de flores. Casi se quedan... Casi no quedan petunias. Acababa de plantar las lobelias cuando ya se habían tumbado encima de ellas, aplastándolas todas. ¿Cómo me gustaría que no escarbara hoyos en las anémonas? Quejas, quejas y más quejas. No sé por qué se toman la molestia de tener un gato si todo lo que hacen es lamentarse. Todos menos Eli. Ella estaba muy ocupada encargándose del pájaro. Lo puso en una caja que envolvió con tela de algodón, cavó un pequeño agujero y luego todos nos paramos alrededor mientras ella decía unas cuantas palabras deseando al pájaro suerte en el cielo. Bueno, vete de aquí, me ciseó el padre de Eli. Siempre me ha parecido un poco rudo ese hombre. Pero yo solo meneé la cola. Le clavé la mirada. ¿Quién se cree que es? Si yo quiero observar el funeral de un pajarito, lo observo. Después de todo, yo conocí al pájaro durante más tiempo que cualquiera de ellos. Lo conocí cuando estaba vivo. Bueno, así es como inicia el diario de un gato asesino, que como nos damos cuenta se llama Tufi y es un cínico sin vergüenza, pero es el gato más lindo y bondadoso del mundo que se mete en muchos problemas por tratar de salvar a la humanidad detrás de ese perfil de cínico que aparentemente tiene. Los invito a todos a que lean este cuento que a pesar de que está recomendado para los primeros que empiezan a leer de 6, 7 años, lo puede disfrutar cualquier lector y créanme que van a pasar unos momentos increíbles porque hay muchas situaciones que nos mueven a la risa en este cuento de Anne Fein que se titula Diario de un gato asesino. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recomiendo que nos compartan en sus redes sociales para que próximamente seamos una tripulación biblionauta más grande y también que le den like a este video.